Eso lo vamos a hacer con este artefacto que es un tiradíneas. ¡Los! ¡Tres! ¡Ahí está! Entonces ese sería el recorte que voy a hacer ahorita en la Sierra de Inglete para posteriormente sentar arriba el pasamanos. También podría hacerlo de una manera diferente que este, esta primera pieza que es el arranque, fuera un poco más alta el pasamanos llegaría aquí por dentro exactamente aquí donde está y acá puedo meter algún remate que a eso netamente si le llamamos arranque ¿Qué es rollo con el pollo? Soy su amigo Roger Roger, sean bienvenidas y bienvenidos a mi taller. En esta ocasión tenemos un video muy interesante. Lo vamos a desarrollar en la casa de cliente, ya que hicimos la instalación de este pasamanos, hecho totalmente en madera de pino esperando que alguno de los puntos sobre la instalación les sea funcional a ustedes. Así comenzamos y vamos a darle. Hay diferentes formas de hacerlo miren que bonito se va a ver esto se ve muy bonito pero es algo complicado ahorita les voy a pasar los datos hay diferentes formas de hacer este tipo de trabajo una sería de esta manera y la otra sería netamente traer desde nuestro taller los barandales ya prearmados con los balastros colocados pero de esa manera queda ahí así un tirante en la parte de abajo obviamente el otro que es el pasamanos en la parte de arriba y los balastros abajo ¿Qué es lo que hacemos? Cuando lo armamos de esa manera pues vamos atornillando en las esquinas de los escalones aquí hay una pequeña gran complicación que muchos de las veces cuando atornillamos en las esquinas las nosetas se abren se quebran es muy rápido es más práctico sí pero también corremos ese riesgo del otro modo como lo estamos haciendo vamos a colocar este pedazo de madera que es la huella vamos a colocar el de la parte de atrás que es el peralte o contra huella seguimos otra vez con la huella seguimos con peralte y esto lo vamos haciendo a lo largo de los escalones aquí el problemita es que hay que ajustar la medida exacta o los ángulos el corte entonces tenemos diferentes opciones para hacerlo o descomplicarnos la medida y colocar la escuadra falsa para eso sería muy útil ¿Qué hacemos con la escuadra falsa? la vamos a colocar en la parte de abajo sacamos el ángulo ajustamos la escuadra y eso lo pasamos al pedazo de madera ya sea por cara o por canto dependiendo donde vaya a ser su corte les comento descomplicarnos la vida porque como pueden ver yo estoy haciendo cortes que afortunadamente fueron cortes 45 muchas veces y porque si a veces suelen estar muy chuecas las escaleras en vez de estar ensamblando con cortes donde empieza y donde termina la pongo a tope la única diferencia es de que le hago una moldura independiente y sobre todo en la cabeza o testa de la huella para que se vea uniforme y de esa manera coloco el peralte a veces nada más pegado y encima le pongo lo que es la huella con un pedacito sobrado de moldura y eso también le da mucha mucha vista hay opciones hay opciones para hacer este tipo de trabajo una vez que ya tengo todos los cortes hechos tanto de huella como peralte pues les hago un par de agujerillos con eso las vamos a anclar a la escalera ojo con este dato mi raza vamos a marcar primero con un lápiz después vamos a utilizar un botador o punzón para hacer las marcas ¿por qué le hago con el punzón? porque estamos trabajando en loseta o también puede ser vitroquizo si empezamos a trabajar así con el talado y más con la broca gruesa que debe de llevar cuando estamos trabajando ¡pum! se resbala entonces para eso primero marcamos para que no se resbala la broca y los agujeros queden lo más exactos posible porque no podemos estar ya recorriendo estas planchas o estos pedazos de madera que vamos a colocar para trabajar en este material tenemos diferentes opciones de brocas por decirlo esta es una broca multimaterial que se recomienda para este tipo de trabajo pero recuerden que estamos trabajando en puede ser vitro piso o loseta y muchas veces no le ponen el suficiente pegapiso creo que así se llama para colocarlos entonces a veces quedan flojos o guangos o bufos mejor dicho yo comienzo poniendo una broca un poco más delgada para empezar a encaminar una vez que ya perforó ya pasó la loseta o el piso entonces sí ya coloco esta broca que es la 516 eso es para que no vaya a quebrar porque estamos trabajando en un área muy pequeña casi a la orilla entonces ahí les paso ese dato para que no tengan problemas y luego se vayan a quebrar una vez que agujeramos todo colocamos taquetes de 516 el tornillo que voy a colocar es un tornillo punta de cuadro calibre 12 para madera es de 2 pulgadas y media conforme vamos avanzando muchas veces el proceso va cambiando por lo general coloco los balaustros de la parte de abajo atornillados lo ideal sería un taco de madera como si fuera una espiga y colocarle tornillo pero los escalones estuvieron quebrando al tiempo que estuvimos haciendo las perforaciones que era lo que yo les comentaba ahora lo que tengo que hacer es fijar las huellas y trabajar encima de ellas entonces lo que vamos a hacer es que vamos a perforar en todas las huellas también vamos a hacer una perforación en los balaustros vamos a colocar un taco de madera con pegamento y vamos a ensamblar el pegamento se lo estoy colocando únicamente a los balaustros para que mantengan el taco de madera en las huellas aún no le estoy colocando pegamento porque es necesario volverlos a quitar una vez que ya tenga la medida de altura si que es lo que vamos a hacer aquí pues vamos a controlar las alturas vamos a sacar un reventón de la parte de arriba a la parte de abajo y ahí es donde va a sentar nuestro pasamanos eso lo vamos a hacer con este artefacto que es un tiradíneas que no pegue un poquito más abajo ahí está uno, dos tres ahí está entonces ese sería el recorte que voy a hacer ahorita en la sierra de inglete para posteriormente sentar arriba el pasamanos también podría hacerlo de una manera diferente que este esta primera pieza que es el arranque fuera un poco más alta el pasamanos llegaría aquí por dentro exactamente aquí donde está y acá puedo meter algún remate que a eso netamente si le llamamos arranque una bola o alguna figura pero en este caso como ya ven que es algo más lineal pues lo vamos a poner así como va en la parte de arriba la altura de los pasamanos o barandales oscila entre los 90 centímetros y 1.10 de altura la altura más común a la que yo hago los pasamanos es de 90 centímetros una vez que tenemos el trazo que ya los cortamos en la sierra de inglete colocamos los postes ahora así con pegamento y proseguimos a poner una moldura en la parte de arriba que será netamente nuestro pasamanos o descansa brazos que se va a hacer lo hacemos ahora pues esto lo vamos a dividir lo vamos a ir ajustando a donde nos vaya a estar pidiendo aquí podemos hacer diferentes ajustes aquí se ve abierto obviamente porque ese pasamanos está un poco pero aquí nos vamos a encargar de ir subiendo y bajando para nivelarlo bueno mis amigos pues esto es parte de la instalación de un pasamanos en un próximo video veremos como se hicieron las puertas y tocaremos el tema de lo que fueron los materiales para pintado por lo pronto les dejo con estas imágenes espero que les guste tanto como a mi me gustó este trabajo y también hacer este video tutorial para ustedes soy su amigo Roger Roger y no se olvide suscríbase a mi canal si no estás suscrito hasta la próxima y no se olvide